No se puede hablar de viajes sin hablar de comida. La comida es un lenguaje que todos entendemos, llena de colores, costumbres, sabores, simplemente deliciosa. El día de hoy nos adentraremos en la cocina de Lituania, así que toma tus snacks favoritos y acompáñanos a comer. Ya hemos llegado a comer aquí. Estuve leyendo y resulta que este restaurante que vemos aquí arriba tiene comida típica de acá, entonces vamos a ver si comemos aquí. Y se supone que en este restaurante se sirven de diferentes partes, entonces tienes todos los platillos. Pues bueno, para empezar tenemos esta bebida que es de pan fermentado, dicen que es típica de acá, entonces vamos a probarla. Sabe bien, tiene como gas. Sí tiene sabor a pan. Tiene sabor a pan. Te fijas, te queda ese sabor como si te hubieras comido una barra de pan. Y ya sé, pero te voy a compartir pa' ti. Muy bien, y este siguiente es una sopa de col fría con sour cream. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cremagre? ¿Existe? Sí. ¿Con crema agre? Aquí usan crema agre para todo y papas para todo. Es como cremosa. Está bueno. Tiene metabel. Tiene metabel. Tiene metabel. Mañana con papa. Algo que siempre venía con la comida. Era papa. En Estonia. Y aquí también todo tiene papa. ¡Oh! Muy bien. Ya llegó nuestro último platillo. O sea, dumplings de papa. Y son un platillo que ganaron un premio aquí. De hecho, aquí es donde dicen que los hacen mejores. Y es una de las comidas más tradicionales que tienen aquí en Letonia. Entonces, es como papa. Y adentro tiene carne. Y tiene una salsa. Entonces, vamos a probarlo. Bien. Y como siempre, la salsita es... Crema agria. Aquí todo le ponen crema agria. Así es que... La crema agria le agrega lo que debe de agregar. Está muy bueno. Y ya está. Pues bueno, ya acabo de comer Qué bárbaro está Buenísimo, un restaurante, un millón de platillos Que mi papá quiere volver mañana a comer otra vez Porque todos son como platillos típicos Mi papá come pato y así Estuvo buenísimo Les voy a dejar el dato de dónde está Está aquí en el centro, está muy rico Entonces si quieren venir, se los recomiendo Si quieren de verdad probar la comida de acá Entonces, nos seguimos viendo No olviden seguirme en redes sociales Para que hayan viendo dónde estoy Dale un like, suscribirse y encender la campanita Y nos vemos mañana Adiós